Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo a hablaros de momentos muy muy épicos de One Piece que por alguna razón no han sido tan valorados, ni han tenido tanta exposición como otros, pese a tratarse también de momentazos de la serie que merecen la pena verse. Aunque también voy a hablar de momentos que obviamente sí que han sido muy recordados y valorados por los fans, pero que creo que han ganado más interés y valoración con el paso del tiempo. Aún así, este es el título del vídeo, pero si al final acabo hablando de momentos famosísimos, pues no me lo tengáis mucho en cuenta. Me apetece comentar grandes momentos con vosotros nakamas. Es muy importante que vosotros me dejéis en comentarios momentos de One Piece que os parece que están infravalorados, así yo puedo analizarlos en el próximo vídeo de esta sección y aparecerá vuestro comentario. Obviamente también os saludaréis si aparece vuestro comentario. Y sí, he dicho nueva sección porque si este vídeo os gusta y alcanzamos, yo que sé, 1500 likes, pues estaría genial, me daría cuenta de que esta sección os puede gustar en un futuro y traería más vídeos así. Un saludo para Don King, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sin nakamas, comencemos con estos momentos infravalorados, según mi opinión, de One Piece. ¡Comencemos! El primer momento que quiero resaltar y de que se habla muy poco, porque obviamente se tiene que hablar poco, ¿vale? Es una cosa que pasó en el episodio más o menos 150, es Luffy vs Zoro. Ya sé que no es un Luffy vs Zoro súper actual, viéndose súper bien, los dos peleando a un gran nivel, y toda la pelea en sí viene por una causa, pues, un poco tonta, ¿no? Simplemente Luffy pensaba que Zoro había matado a todas esas personas buenas de Whisky Peak, que les estaban tratando con mucha humildad y que estaban siendo hospitalarios con ellos, y Luffy pensó que su compañero, su nakama, su vicecapitán, entre muchas comidas, claro, se había cargado a toda esa gente que era buena. Entonces Luffy dijo, ole, ¿por qué voy a tener a este tío en la tribulación? Y ya como que comenzaron la pelea, porque Zoro le dijo, ¿pero cómo voy a hacer yo eso? Déjame explicarte. Luffy, no sé por qué, ahí cambió el personaje de repente y se volvió loco, sin escuchar ninguna explicación de su amigo. Y querían pelear, y el caso es que creo que es un momento muy infravalorado, por una gran razón, la primera de todas sería que son dos nakamas peleando al fin y al cabo. Creo que esto pasó muy desapercibido por eso, por lo que he dicho antes, por la causa de la pelea, que fue un malentendido. Pero quieras o no, son dos nakamas peleando, dos mugiwaras peleando, por cierto, te voy a dejar por aquí arriba, más peleas entre Luffy y los mugiwaras, entre ellos, porque madre mía, parece que son pocas, pero hay un montón de peleas entre los mugiwaras nakamas. Parece que simplemente es Luffy y Zoro, Luffy y Usopp, Luffy y Sanji y poco más, pero en realidad hay un montón de peleas. Así que bueno, os dejo el vídeo ahí arriba y echarle un vistazo si os interesa. Otra cosa que me interesa mucho de este momento, este momento del que sí, que creo que está muy infravalorado y del que creo que se ha hablado muy poco, pese a que fue hace mucho tiempo, obviamente, no se va a hablar ahora, quiero destacar el momento del haki, o sea, Luffy y Zoro chocan sus puños ahí, sus puños y sus espadas, sus ataques y sale un montón de como hondanada de estos de haki. Bueno, haki no, era lo que venía a ser el haki en un futuro. Es decir, este momento nos traía uno de esos presagios del haki, es decir, pistas de lo que iba a ser el haki en un futuro, cuando todavía no se veía claro. Esto lo veremos mucho más tarde cuando Shanks se peleaba con Shiro Hig en su barco en el Moby Dick y el cielo literalmente se partía por la mitad, la escena se veía como borrosa incluso al chocar los poderes de estos dos yonko y que más tarde, en el episodio, yo que sé, justo antes de Skipia, más o menos, se nos enseñase que dos yonkos peleaban y el cielo se partía por la mitad y esos efectos del haki, que todavía no sabíamos que era haki, y eso, si lo recordábamos, había pasado entre Luffy y Zoro, pues ya te va a entender que Luffy y Zoro, entre comillas, eran los elegidos también y que iban a ser muy poderosos. Y en definitiva, Nakamas, me gusta mucho lo del haki, yo llevo viendo One Piece desde los 15 años y a mi gusto sí que está bien hecho lo del haki porque yo fui descubriendo poco a poco y con pistas lo que era cuando no te decían literalmente esto es, míralo como se ve visualmente en el anime, yo lo fui descubriendo poco a poco, entonces a mí ese poder me gusta, respeto a los que no les gusten el haki y piensen que es una cosa sacada del apis, pero a mí sí me gusta. Y bueno, Nakamas, simplemente comentar de este momento que a mí me parece infragolorado, ya sé que pasó hace mucho tiempo y obviamente hoy día no vamos a estar hablando de Luffy vs Zoro por esta tontería, pero bueno, también tengo una reflexión y es que si lo pensamos Nakamas este momento, si ocurriese hoy en día, sería viral, o sea, imaginaos ahora mismo Luffy vs Zoro, lo que pasa es que se produjo muy pronto la serie y ya no se va a hablar de este momento y evidentemente no es que esté infravalorado, también es que está olvidado, casi. Pero bueno, Nakamas, primer momento, vamos con el segundo. El segundo momento del que hablé hace poco, Nakamas, hablé hace poco en este vídeo de los mejores momentos de los Mugiwaras, que también os recomiendo verlo, parece que voy a hacer spam de cada vídeo mío en cada momento infravalorado, nada, pero no es así, simplemente os dejo el vídeo por si luego os interesa verlo. Y en ese vídeo hablé de esto, de Luffy vs Magellan, que también me parece súper infravalorado. Lo primero por Magellan, porque me parece un personaje súper fuertísimo, se vio genial el personaje, se vio poderoso, con una kumonomi que molaba muchísimo, que parecía logia, pero no es logia, con su doku dokunomi de veneno, y un personaje que creo, sinceramente, que puede estar un poco desaprovechado, porque si lo pensáis, creo que es un pensamiento generalizado, valga la redundancia, pero creo que todos, cuando llegamos al arco de Impeldaun, creo que flipamos con Magellan como personaje, con lo fuerte que era, con lo poderoso que se vio, para los fans yo creo, y no sé, y todos nos quedamos pensando como, este tío podría haber sido villano en cualquier arco, podría volver a aparecer, porque se vio bastante guay, bastante fresco para la serie, y a todos nos impresionó bastante. Así que bueno, tenemos por una parte, para este momento, que se ha enfravalorado esta pelea, a la primera de todas, quiero decir, la primera pelea de todas entre Luffy y Magellan, que Magellan es un excelente personaje, que muchas veces se pasa por alto, y que está siendo un poco desaprovechado, apareció ahí y ya está, pero también hay que tener en cuenta, que este momento está enfravalorado, porque es Luffy de nuevo, contra un gran rival, poderosísimo, ya lo he dicho, pero parecía que Luffy otra vez, iba a ser humillado, bueno así fue, no es una de las derrotas de Luffy, por cierto, también tengo un vídeo de las derrotas de Luffy, que está ahí arriba, y ya vale, ya está, ya paro, las derrotas de Luffy, todas ahí arriba en el vídeo, Luffy de nuevo derrotado, cuando tenía la misión entre comillas, más importante, que era la de salvar a su hermano, que estaba en esa cárcel, pero sí, Luffy de nuevo derrotado, y humillado por otro rival, y esto lo habíamos visto antes, con muchos usuarios Logia, en este caso Magellan no era Logia, pero bueno, se parecía bastante el poder, el poder era parecido, por así decirlo, porque Luffy no podía pegarle, al igual que no podía pegar a Logia, y Luffy antes del time skip, también había sido antes humillado por Smoker, por Crocodile, por Aokiji, y de nuevo, en el momento más importante de Luffy en la serie, bueno, de los más importantes obviamente, salvar a su hermano Ace, se encuentra con un enemigo, que también le va a humillar, al que Luffy no puede ni tocar, como si fuera Logia, al que no puede hacerle nada, y es entonces cuando llega, lo que es para mí un momentazo, del que muy rara vez he escuchado hablar, creo que ninguna, y es el sacrificio de las manos de Luffy, el sacrificio de cumplir su sueño, de ser el rey de los piratas, con tal de intentar salvar a Ace, Luffy dice, mira, no puedo más, tengo que pegar a Magellan, le hace un bazooka con todas sus fuerzas, pero antes si mira las manos y dice, si le pego a este tío que está hecho de veneno, voy a perder mis manos por el veneno, y aún así, después de mirarse las manos, realiza el ataque igual, y le pega a Magellan y dice, mira, me da igual, si este es el precio a pagar, para salvar a mi hermano Ace, si tengo que renunciar a mi sueño, lo voy a hacer, y eso me parece Nakamas súper bonito, y para mí, súper infravalorado, a lo mejor soy yo, que como siento mucho este momento, y me gusta mucho ese sacrificio, que iba a hacer por su hermano y todo eso, veo que es un momento, que a mí me parece mucho mejor que al resto, pero no sé, dejadme vosotros en comentarios, si es un momentazo o no, para mí sí, además de dejarme otros momentos en comentarios Nakamas, otros momentos que pensé que son infravalorados, y bueno Nakamas, para mí, muy épico. Vamos con el tercer momento infravalorado Nakamas, y la verdad es que este tampoco es para tanto, pero bueno, es una curiosidad y quería incluirlo, ¿vale? Y es en la quinta película de One Piece, la cual se llama One Piece, la maldición de la espada sagrada, un momento muy infravalorado por todo el fandom, da igual si eres Team Sanji, da igual si eres Team Zoro, da igual si eres Team, soy objetivo y me gustan los dos, como yo, lo importante es que en esta película, que yo ni siquiera he visto, yo ni siquiera he visto esa película de One Piece, la quinta, la maldición de la espada sagrada, ni siquiera la he visto, pero sé que hay una escena que llama mucho la atención, por pasar una cosa, entre Zoro y Sanji, que nunca había pasado, y que creo que no ha vuelto a pasar, pero bueno, lo más raro, Nakamas, es que es hasta raro escucharlo, pero en esta película, Sanji llama a Zoro, Zoro, y Zoro llama a Sanji, Sanji, ibas a decir, pero, ¿y qué? Y no Nakamas, no, ¿y qué no? Es una cosa única que nunca antes había pasado, ya sabéis que Sanji siempre llama Marimo a Zoro, o le insulta, o no sé qué, y Zoro pues igual, le llama o CJ, o CJ, o Kara Naruto, o lo que queráis, entonces Sanji y Zoro siempre se están insultando, y os voy a dejar abajo en la descripción, el enlace al vídeo, para que lo veáis, es como una pelea entre Sanji y Zoro, en la quinta película, pero se hace súper extraño, al menos para mí, que llevo tantos años escuchando, bueno, vosotros también, imagino, tantos años escuchando voces en Japón, ¿voces en Japón? No, porque habría que estar allí, voces en japonés, viendo anime, de repente escuchar la voz de Sanji, diciendo Zoro, cuando nunca antes lo había hecho Nakamas, Sanji nunca se había referido a Zoro como Zoro, y viceversa, la voz de Zoro, llamando a Sanji, Sanji, cuando nunca antes lo había hecho, y esa es la gracia Nakamas, se equivocaron en la película, hicieron esto posible, pero en el anime, nunca había pasado, que Sanji llamara a Zoro por su nombre, y Zoro llamara a Sanji por el suyo, nunca había pasado, entonces, os dejo el vídeo en la descripción, para que le echéis un vistazo, porque es bastante raro, es como, lo vais a escuchar y vais a flipar, y te vas a sorprender de que nunca haya sido así, y nada Nakamas, para mí al menos es un momento infravalorado, porque es muy curioso y gracioso, aunque sea de una película. Vamos con el último momento infravalorado, Nakamas, y es, que deberías suscribirte, siempre te lo digo, pero si has llegado hasta aquí el vídeo, es que te está gustando, sé que no te cuesta nada, que ves mis vídeos sin estar suscrito, así que no lo dudes, y únete a mi tripulación, porque más del 60% veis mis vídeos sin estar suscritos, y eso en realidad no mola nada, así que ya sabes, aprovecha este momento, suscríbete, y sigamos con el último momento infravalorado, que es Luffy contra los tres almirantes, ya sé que es lo primero que estáis pensando, que este momento de infravalorado, tiene lo que tiene Zoro de guía turístico, y no Nakamas, no precisamente voy a hablar solo en el vídeo, como he dicho en la introducción, de momentos infravalorados, también quiero hablar de momentos, que sí que son valorados, pero quiero repetirlos, analizarlos de nuevo con vosotros, comentarlos, y darles más peso todavía, porque esto a lo mejor le hemos dado una importancia, y la escena es muy épica, el dibujo es muy conocido, la animación, la canción de fondo y todo eso, pero creo que le podemos dar más importancia, y decir wow, de verdad habéis visto eso, porque es impresionante, uno de los mejores momentos de Marine Force, hay que recordar que los almirantes parecían dioses, frente a los demás personajes de la serie, Okiri apareció en su presentación, humillando a Luffy, ya lo hemos comentado antes también, que Luffy tiene un problema con los Logia, vimos a Kizaru apareciendo en Shabaody, como un maldito dios también, apareciendo en Shabaody, destrozando a todos los Supernovas, 20 episodios presentando a los Supernovas, de que son los nuevos piratas, los nuevos piratas guays, los nuevos piratas fuertes, la nueva generación, los titanes, los Drew McIntyre, y al final aparece un almirante y se carga a todos, aunque los pacifistas de por sí solos también les ponían en aprietos, y bueno, a Kainu pues, le conocimos en Marine Force, parecía el más carado de los tres, parecía que no hacía mucho, incluso al principio parecía que iba a ser un poco más estratega, haciéndole engañar al Squartz este con Shirohige y todo eso, pero nada que ver con lo que sería luego, pero bueno, que en general, en ese momento de Luffy contra los tres almirantes, ya tenemos la imagen de que los almirantes no eran para nada personajes normales, sé que existe un debate que normalmente la gente dice, pues el almirante está al nivel Yonko, el almirante es un poquito más débil que un Yonko, es más fuerte que un Yonko, yo que sé, ese tipo de debate siempre va a existir, si queréis saber mi opinión, os diré que esto todavía no está bastante claro, y que solo hemos visto pelear a Shirohige con a Kainu, y no sé si algún Yonko más ha peleado con un almirante, pero bueno, ¿cuenta Zoro contra Fujitora? Bueno, eso da para otro vídeo Nakamas, pero bueno, que siempre los almirantes se han visto muy fuertes, y ver a Luffy haciendo todo lo posible por salvar a su hermano Ace, tal y como comentaba antes, en el momento de Magellan, pues es increíble, plantándose delante de tres personajes que, madre mía, que eran mil veces más fuertes que él, Luffy lo hizo, no tenía ningún miedo, solamente quería salvar a su hermano, y para mí, un momentazo Nakamas, y os propongo algo antes de acabar con el vídeo, y es esto, imaginad, la locura que es el momento de Luffy, y en ese momento, que Luffy era una hormiga en medio de un huracán en Marine Force, porque era mucho más débil que todos los que aparecían ahí, Yonkos, Shichukais, Mil Pacifistas, Marines de alto rango, Almirantes, Garp, Sengoku, luego Yakurohige y todo eso, vale, queda claro, Luffy era una hormiga en medio de un huracán, pues imaginad si tiene valor lo que hizo, con su nivel de poder frente a los rivales, que aún así pienso que si Luffy lo hiciese ahora, también sería una locura, los que lo lleváis al día, vale, Luffy está en Wano, tal, peleando, se ha hecho mucho más fuerte, conocemos los power up de Luffy, pero, ¿os imagináis aún así, a Luffy de ahora, frente a tres almirantes, frente a esos tres? Porque yo creo que de igual forma, Luffy se llevaría una patada en la boca, así que yo creo que Luffy ha aumentado mucho su poder desde esa escena, pero si lo tenéis en cuenta, seguiría siendo una locura que lo haga ahora, lo que le da mucho más mérito a lo que hizo hace tanto tiempo, porque en ese momento, sí que era, una hormiga era. Y nada Nakamas, estos son cuatro momentos que he elegido yo como momentos infravalorados, de nuevo os digo, podéis participar en la sección, si llegamos a 1500 likes, y esto se convierte en sección, y veo que os gusta comentar este tipo de momentos infravalorados para mí, o momentos diferentes que quiero recalcar y destacar de nuevo, ya sabéis, simplemente tenéis que dejarme en comentarios momentos que conseguiréis vosotros también infravalorados, momentos que creáis que puedo comentar de nuevo, y que merezcan un poquito más de cariño por nuestra parte, volver a comentarlos, volver a vivir estos momentos de One Piece, que tanto nos han impresionado en su momento, y que podrían habernos impresionado más, así que ya sabéis, dejar en los comentarios vuestros momentos infravalorados, y apareceréis en mi siguiente vídeo. Y nada Nakamas, que por aquí a la derecha os voy a dejar un vídeo, que también creo que os va a gustar mucho, además de dejarte por aquí a la izquierda, el botón de suscribirte, para que te unas a mi tripulación. Además, si te suscribes desde aquí, escucharás un sonido muy característico de One Piece, suscríbete, y a ver si eres capaz de adivinarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.